Maravilloso de Calle 7, Calle 7 une a las familias. Está siendo fotografiado, Ricardo, ahí está, campeón de Calle 7, uno más débile, pero sin embargo, hemos visto el resultado aquí en esta primera temporada de Calle 7, una persona que ha evolucionado, una persona maravillosa, una persona que ha demostrado humildad, una persona que es el campeón amarillo de corazón y que con sus hechos ha puesto el ejemplo a todas las personas que nos ven en la Señal Dual y en Calle 7. Una prueba de que la fe mueve montañas, de que Dios es el que más poder tiene, de que Dios es el único, el único que puede cumplir tus sueños, porque Dios es ese extra que te hace extraordinario, Dios es lo mejor. Sueñen, luchen por esos sueños, por sus metas y las conseguirán con la ayuda de Dios. Gracias. Bello, hermoso, tú eres un campeón, hay muchos niños que están viendo también la Señal Dual y Calle 7 y de verdad que se sienten identificados. Miren, ahí está, por favor, si Raulito me ayuda, que Ricardo está mostrando el trofeo, ahí está siendo aplaudido, señores, fotografiado también el campeón de Calle 7, sigue recorriendo y agradeciendo al público. Por acá yo me encuentro también con la mamita de Ricardo, mi amorcito bello, lo que usted hizo es ser humilde, es ser un ser humano maravilloso, es ser un ser grande. De verdad que me salieron las lágrimas de ver lo que usted hizo. Y yo ya tenía pensado eso, desde el mismo momento en que él pasó a la final, y yo dije, bueno, si mi hijo gana y eso era, que Toño tenía que ganar para una buena obra. Entonces, tal vez no le pueda dar todo, pero una parte, y créase que eso me llena, porque yo sé que Dios me va a dar el doble. Amén, así va a ser. Qué buen mi hijo, se siente muy orgullosa de... Mucho, muy, muy orgullosa de mi hijo, porque tiene buen corazón, porque es humilde, porque es mi hijo, porque es mi hijo. Él es una persona muy rica de valores. Sí, uy, maravillosa, especialmente desde que entró a Calle 7, mi hijo maduró tanto, y me encanta porque maduró espiritualmente. Uy, ahora cree mucho en Dios. Eso es lo importante también, de que crea en Dios. Y sabe qué, que no solamente sean palabras que se las lleve el viento, sino que con hechos, como lo dije a su momento. Sí, por eso quisimos dar un granito de arena para la obra de Toño. Muy bueno. Felicidades. Ahí está la novia también, llorando. Hola, princesa. Yo veía que usted gritaba, que saltaba apoyando a Ricardo. No estaba, pero tan, tan... Como que sentía, dije, yo estoy enferma del corazón, pero si no me muero esta vez, es porque no me voy a morir nunca. Eso es estar vivo. Qué barbaridad. Pero lo que sí, quiero recalcar una cosa. Gracias. Gracias a la producción, gracias al canal, que en verdad ahora mi nieto es un hombre maduro, un hombre diferente, sin preponderancias, con humildad, pero es muy diferente. Y eso debo agradecerle al canal. Muchas gracias. Y a usted, corazón, muchísimas gracias por todo. Usted, mi princesa, acá está la novia de Ricardo, que está llorando, señores. Imagino que al igual que yo, de felicidad, de emoción, de ver a Ricardo diferente, un Ricardo lleno de vida, que tiene mucha fuerza, resistencia. Sí, él confía mucho en Dios y hoy lo demostró. O sea, pensé que lo que se olvidó, las banderas, o sea, yo perdí la esperanza, no sé, pero luego él ganó y, no sé, se merece todo esto que le está pasando. Él ayer oró mucho, pasó todo el día concentrado y se lo merece en realidad. Y me parece, igual Toño eran los dos mejores y se merecían estar en la final los dos. Entonces los dos lo hicieron muy bien y nada, que siempre lo apoyaré, aunque ya creo que él se va a quedar aquí. Pero bueno, no sé, siempre lo voy a apoyar. Qué lindo, qué lindo. Entonces siempre lo vas a esperar porque, bueno, es el amor de tu vida. Claro. Claro, o sea, sí, porque ya no lo voy a ver. Sí, sí, sí lo vas a ver. La fe no se pierde. Y aparte que, bueno, tú sabes que aquí, en esta televisión, reside todas las personas con los brazos abiertos. Así que esta también es tu casa. Gracias, en serio, porque los días que he venido acá, he pasado con él. En realidad, sí, es una familia. Y nada, gracias por quererlo tanto. Ve, ya damos un abrazo. Vamos a buscar a los familiares de Toñito, que la verdad que me imagino que van a estar con Kevin, bueno, con toda su familia. Por acá vemos también que ya hizo el ingreso al patio de comunicaciones. Nuestro jefe querido, que le tengo mucho cariño. Lo máximo, el ingeniero Carlos Cuellas está con nosotros. Acá también está el equipo de producción. Todos atentos, señores, para entregar este cheque. Los 6 mil dólares y un sueño, señores. Un sueño importante que tiene Ricardo, ayudar a su mamá a construir su casa. Estoy segura que la mamita de Ricardo, que le dio los 2 mil dólares a Toñito Abril, Dios la va a bendecir grandemente, el triple, señora. Le va a ir muy bien. Cuando uno da de corazón, es lo máximo. Es mejor dar que recibir. Y cuando uno da de corazón, es mejor. Bueno, señores, en este momento vemos que están ya todos los competidores felices, contentos. Hoy vamos a celebrar, nos vamos a quedar de largo aquí en el patio de comunicaciones, conversando, tomándonos fotos. Ya se viene, señores, la premiación. Muchísimas gracias a todo el público por haber comentado en nuestras redes sociales, en el Twitter, arroba calle7TC. Y ya somos tendencia, lo máximo. Señores, el lunes ya arranca la segunda temporada, señores, de calle 7. En este momento van a ser la entrega oficial de ese cheque. Y también, ya hay un ganador. Y ese ganador también es Kevin, señores. Un angelito que nos ha venido a visitar y a llenarnos también de mucho.